Los amistosos tienen sabor a Mundial. El último parón de la temporada aprovechado por los equipos nacionales para definir sus equipos invade los próximos 10 días con numerosos partidos plagados de alicientes entre las principales selecciones aspirantes a conquistar el título en Rusia 2018. Enfrentamientos como el de Rusia y Brasil, Alemania y España, Italia y Argentina, Francia y Colombia, Rusia y Francia, España y Argentina, Inglaterra e Italia o Alemania y Brasil dan lustre a la relación de los preparatorios repartidos en una semana y media. Será la última oportunidad para los seleccionadores para introducir en sus equipos futbolistas menos habituales, debutantes que disfrutan de un buen momento y pretenden llegar a tiempo al Mundial. La pelota empezará a rodar este miércoles con la puesta en escena de Liechtenstein y Andorra, dos equipos nacionales al margen de Rusia 2018, donde sí estarán Panamá, que se estrenará como Mundialista, y Dinamarca, que se miden el jueves en Copenhague. Sin embargo, las grandes potencias saltan al escenario internacional el viernes. El anfitrión, Rusia, afrontará en estos días dos partidos de gran importancia. Primero se medirá a Brasil, en Moscú, y la próxima semana con Francia. El conjunto sudamericano contará con la sensible baja de Neymar, que posiblemente no vuelva a los terrenos de juego en lo que queda de curso. Tampoco con el defensor de Atlético Madrid, Filipe Luis, igualmente lesionado.